Gerencia para Todos está haciendo un reportaje especial aquí en TN Radio, específicamente en el programa Sin Divisiones, con la doctora Diana D'Agostino, que nos ha permitido hacer este programa hoy. Diana, ¿por qué decidiste realizar este programa en TN Radio Sin Divisiones? ¿Cuál es la misión del programa? Mira, Rafael Cacela me contactó en diciembre y me pidió que les hiciera unos micros y que además, por mi trabajo social que yo tenía, me dijo, yo quiero que ese micro se llame uniendo a Venezuela. Y a mí me pareció un compromiso, pero me pareció extraordinario, porque creo que son momentos realmente en donde el país nos pide que estemos unidos, que ya no estemos tirándole piedras al país como tal, sino unidos en torno a sembrar valores, unidos en torno a buscar esa esencia de nosotros los venezolanos, que siempre tuvimos y que ahora, por uno u otro motivo, por tantos problemas que tenemos, por la crisis país, pues hemos ahogado un poco el tema valores. Así es que yo con todo gusto acepté este reto de hacer uniendo a Venezuela y luego Rafael me dijo, no, 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 pero tenemos que ir con un programa. Y le dije que claro que sí, entonces me pidió que asumiera el programa Sin Divisiones, y para mí fue un honor además porque lo llevaba Ignardo Bravo, que es un maravilloso profesional. Y bueno, la idea del programa, ¿cómo se llama?, es una ventana abierta. Es que haya participación a todos, sin divisiones, sin exclusión, y bueno, que sientan que aquí en este espacio pueden apostar a un país de construcción, a un país distinto, aquí vienen a decir lo que quieran, aquí vienen todo tipo de invitados, consejos comunales, estudiantes, políticos, arte, gastronomía, así es que mujeres, emprendedoras, gerentes, así es que para mí fue un honor aceptar este reto, estoy feliz con este espacio, me siento parte de TNO ya, y bueno, agradezco todo el apoyo que me ha brindado, no solo Rafael Castela, sino todos mis compañeros de trabajo. Bueno, excelente, mucho éxito. Gracias.